Hola amigos habiendo terminado de ver los tipos de datos en javascript vamos a ver la conversión de tipos de datos en javascript ya les voy a explicar vamos a cerrar aquí vamos a crear un nuevo archivo vamos a decirle convertir y un bajo datos punto js y este archivo lo vamos a invocar aquí en vez de este conversión convertir el problema fue que nos quedó por fuera dentro de la carpeta js sólo es arrastrar y moverlo sobre esa carpeta y ahora si convertir datos js guardamos y guardamos aquí también muy bien tenemos nuestra consola abierta pero qué es esto de convertir tipos de datos si ya habíamos visto que creamos variables de string todo eso pero supongamos que en algún momento por ejemplo si queremos recibir desde un formulario alguna información que ingresa al usuario en el sitio web en nuestra aplicación esta información de los formularios se recibe como un string pero supongamos que necesitamos hacer cálculos con ellas es decir necesitamos tenerlas en números no en string por defecto y vuelvo y repito de los campos de formularios en html se recibe lo que se recibe se recibe en string es decir como un texto no como un número así se escribe un número será recibido como un texto entonces yo necesito poder convertir ese texto o ese número que se recibe como texto pero a un número real para poder trabajar con él y hacer algoritmos programas que me permitan calcular cosas entonces vamos a empezar creando para este ejemplo vamos a utilizar led val si tenemos que asegurarnos de que sea con led para que empecemos a trabajar con el led que es el nuevo sistema pues la forma de crear variables que está que es es mejor y más recomendado que utilizar bar no vamos a utilizar cons porque si aquí utilizamos cons pues tendríamos que obligatoriamente asignar un valor y yo lo que quiero es declarar la variable solamente de momento si valor la declaramos ahora vamos a decir que tal ahora si vamos a la asignación con el operador igual que es el de asignación y decimos que el valor va a ser de 4 cerramos con punto y coma y vamos a escribir las salidas que vamos a necesitar salidas en consola muy bien entonces con sol punto log y la primera salida va a ser la variable misma perdón aquí no es val sino valor es decir vamos a sacar el valor de la variable sí pero vamos a tener dos consolas más una para el tipo vamos a escribir type y una tercera salida en consola para la longitud valor punto length a veces me pasa que escribo esta palabra si ht no es th y ojo que este es una función propia de los strings de las cadenas de los textos en javascript sólo va a funcionar con los strings no con los números entonces aquí nos debería dar un error porque estoy pasando un número ya que yo no estoy retomando esto como un string no lo estoy tomando como un número entonces ese me debería dar un error entonces vamos a ver qué pasa al darle control s nos va a decir el valor que es 4 si en él está es decir aquí está imprimiendo el console log de arriba después el tipo me está diciendo que es de tipo número y el valor punto let on define claro porque no es correcto ahora si yo quiero convertir ese número a un string aquí vamos a ver por primera vez cómo convertir un número entero a un string y para eso simplemente escribimos string con la s en mayúscula y encerramos entre paréntesis el número control s y ahora si vemos que no nos da ningún error y nos dice que la longitud de esa variable es de 1 porque sólo tiene un carácter por decirlo de una manera un valor y yo escribiera aquí 450 tendría un valor de 5 se escribía el valor el tipo y la longitud que es de 5 muy bien vamos a ver también que nosotros aquí podemos pasarle un valor por ejemplo 6 más 5 es decir una operación matemática y darle control y veremos que nos dice que 11 y que la longitud es 2 y ya es un string pero vamos a convertir más tipos de datos vamos a seguir utilizando valor que va a ser igual a string para que veamos que también podemos convertir por ejemplo una fecha recordemos que si yo lo paso sin el script esto en el type of aparecería como un objeto porque es un objeto pero al decirle ni un date pero precedido por el string o envuelto por el string nos debería ya cambiar a un string y vamos a colocarle aquí control s para guardar y nos dice ya la fecha pero esta fecha pasaría a ser un string y no object porque ya deja de ser un objeto y pasa a ser un string en una cadena de texto también podemos convertir vamos a copiarlo vamos aquí a colocar unos comentarios convertir número a texto o string como lo quieran llamar aquí convertir fecha a texto convertir esto es lo que vamos a ver aquí faltan los comentarios convertir convertir un arreglo por ejemplo aquí 1 2 3 4 5 6 tenemos un arreglo convertir arreglo a texto si control s y ya sería un string cuyo valor sería 11 11 muy bien vamos a ver aquí también como convertir este debería estar por aquí más arriba desde la fecha convertir poliano entonces tendríamos string y aquí le vamos a colocar false si vamos a comentar esto para que solo nos muestre por aquí por aquí por aquí por aquí el de booleano y no el número entonces ahí nos quedaríamos con el booleano sería false y pasaría a ser un string de 5 si así bueno ahorita cometí un error ahora vamos a comentar este porque es que nos están imprimiendo mal total vamos a con la fecha y tenemos la fecha de tipo string todo queda en string porque nos lo estamos convirtiendo a string de 61 ahora el arreglo control s y tenemos nuestro string listo porque 11 porque 1 la coma también cuenta 2 3 4 5 6 8 9 10 y en última instancia el 6 con el 11 si entonces miren que no falla todo esto ha sido convertido a string pudimos convertir todos estos tipos de datos bueno pero esta no es la única forma de hacerlo si ahora vamos a ver cómo hacerlo con el método es toString si y es lo mismo valor sería igual por ejemplo y vamos a tener un número entero que es de 7 si 7 número definido pero si después le ponemos después del parentis punto antes del punto y coma punto to string ya pasará a ser un string es exactamente lo que estamos haciendo aquí ustedes pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas utilizando esta opción o simplemente después colocándoles después del valor que quiero convertir punto toString para convertirlo a string esto funciona de la misma manera como lo vimos arriba con fechas con vamos a probarlo aquí con la fecha y vamos a colocarle aquí no vamos a necesitar el string porque la idea es probar la otra opción new date vamos a sacar a la fecha de tipo objeto y ahora si la vamos a convertir a string con punto toString como esto es un método una función pues abre y cierra paréntesis quedó convertido a string están las dos opciones ya ustedes eligen con cual quiere hacerlo ahora vamos a ver cómo convertir textos o strings a números muy bien entonces vamos a tomar la misma variable valor y vamos a decirle que valor va a ser igual por ejemplo a un string y este string va a ser de 7 si miren que ya lo estoy colocando entre comillas simple quiere decir que es un string no un número si y para eso vamos a probarlo vamos a darle control s y vamos a decir que es el valor es 7 y es un string si y la longitud es de 1 si colocará 75 pues sería de 2 si muy bien vamos a volver aquí al 7 para que estoy colocando esto vamos a comentar esto y vamos a traernos un método ya no el len que como dijimos solo funciona para string sino un método que solo funcione para números si y ese text y ese texto se ese método nos va a servir para probar si realmente se está convirtiendo el texto a número valor vamos a cambiar esto por tu fixe tu fixe es un método que nos permite colocar por ejemplo la cantidad de decimales que yo quiero a un número por ejemplo si yo quiero 7.53 entonces sería 7.5 38 pues entonces tendría 3 decimales pero ese no es el punto el punto es que este método to fixe solo funciona con números no con cadenas de texto o string entonces cuando yo le pase una cadena de texto como esto debería dar un error ya comenté esta línea y vamos a darle control s nos da un error si porque esto no es un número si yo lo pasar así quiero hacer aclaración sobre esto control s pues ahí si no me va a dar ningún error pero ese no es el punto el punto es convertir este 7 que está como una cadena de texto a un número real para que aquí ya no de error y podamos hacer las operaciones que necesitamos con eso y eso es muy sencillo entonces escribimos aquí antes el número para poder convertir ese string que tiene el número 7 a un número y control s y miren que ahora si ya no nos da ningún error tu fixe porque nos está diciendo que es 7 si yo quisiera que eso tuviera decimales pues le pondría 3 decimales 7.000 si pero ese no es el punto en este video eso de pronto lo veremos más adelante lo importante es validar que si sea un número con tu fixe si en este momento miren que ya no es azul sino que es negro porque pasa este texto a ser un número lo convertimos con nombre pero vamos a ver y aquí es importante ver el tema de de convertir otros tipos de datos a número y vamos a ver qué sucede vamos a tratar de convertir vamos a comentar este vamos a comentar este vamos a comentar este para enfocarnos aquí vamos a tratar de convertir un booleano por ejemplo falso pues un booleano yo no necesito pasarlo entre comillas y vamos a ver qué sucede si el booleano falso se interpreta como un cero y si es de tipo number interés se interpreta como tipo número de cero es decir cero apagado cero falso y uno sería verdadero vamos a ver la contrapartida si yo le coloco aquí control s me va a decir uno ustedes recuerden cuando yo quiera convertir un tipo de dato booleano verdadero a número vendría el equivalente sería uno y cuando quiera convertir el falso a número sería cero vamos a ver qué pasa si tratamos de convertir un nulo el nulo sería cero también lo mismo que el falso si vamos a ver y aquí es bueno que nos preguntemos qué va a pasar si yo trato de convertir ya no un string con el número sino que vamos a colocar aquí jose que va a pasar ahí preguntémonos por un momento eso no se puede convertir a un número porque no lo es si entonces vamos a darle control s y nos va a salir n a n que significa not a number no es un número sí y lo mismo va a pasar si yo trato de convertir un array 1 2 3 4 vamos a darle control s y lo mismo me va a decir que no es un número ahora bien ese no es el único método que tengo para convertir a números vamos a utilizar este método que se llama parts y vamos a tomar por ejemplo este valor de aquí lo vamos a pegar aquí y vamos a colocarle 72 sí punto 28 sí vamos a darle control s para guardar y nos dice 72 punto 28 de tipo número y tenemos 72 aquí sí perdón aquí estoy equivocado yo es parts porque estamos utilizando parts load parts int en primera instancia que es lo que quería ilustrar miren que aunque es un valor decimal 72 punto 28 y se pasa como un string él sólo va a tomar la parte entera que sería 72 y va a obviar el punto 28 el decimal y se queda sólo con el entero por eso nos imprime 72 porque el parts in hace eso sí si le pasamos el valor entero normal pues obviamente va a imprimir 72 pero si le pasamos un balón de un valor decimal no va a tomar en cuenta el decimal sólo se va a quedar con el entero sí pero si yo quiero trabajar con decimales o hacer esto mismo con decimales pues cambio este valor por parts float si le doy control s y ahora sí me toma el decimal y aquí abajo en tu fixer no me lo está tomando pero para eso es precisamente este método ya puedo colocarle en el pase dos decimales y me aparecería 72 punto 28 ahora vamos a ver la coerción en javascript esto suena un poco raro pero es algo sencillo vamos a comentar esto y que es la coerción es como convertir un tipo de dato pero en realidad no se hace y dejamos no lo hacemos nosotros tampoco y dejamos que javascript lo haga por nosotros vamos a colocar un ejemplo con const y vamos a colocar valor 1 es igual a 7 const valor 2 es igual a 8 si vamos a colocar aquí const sumar y vamos a colocar valor 1 más valor 2 y vamos a sacar una consola para que nos muestre el valor de sumar y otra para el type off vamos a tomar vamos a tomar la de aquí y la pegamos aquí en esta parte de abajo simplemente que al valor de sumar entonces qué pasa nos dice que 8 más 7 15 que es de tipo número si hasta ahí todo bien no tenemos ningún problema pero qué pasa si yo al valor por ejemplo este al valor 7 le coloco lo voy a convertir a un string y control s y qué pasó aquí ya no nos sumó 7 más 8 sino que 7 y 8 es decir 78 nos concatenó a 7 le concatenó 8 si esto es lo que se llama la coerción en javascript que el mismo interpreta que sea una variable la he convertido la estoy pasando como tipo string y aquí estoy pasando una suma entonces este se convertiría más en una concatenación él lo está interpretando así toma el segundo valor como adherido no sumado sino que lo adhiere lo concatena al primer valor que es tomado como un string si esta es la coerción en javascript y como pueden notar esto pasa a ser un string pero si yo quisiera cambiarlo por ejemplo a número que yo podría pasar aquí number cierro aquí le doy control y esto ya se convierte en un número muy bien vamos a continuar en el próximo vídeo dale me gusta al vídeo suscríbete a mi canal en youtube.com es las render dos web también a mi blog en www.render2web.com facebook.com es las render dos web twitter.com es las render dos web y en las demás redes sociales como instagram y google más